¡Hola Divertasticos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sofía y yo Ruy y nos vemos las Divertasticas. Si quieren repasar este video, den like, suscríbanse, que abren con todos amigos, prestenle el campanito de notificaciones para que nunca te pierdan ninguno de estos videos y denle like, like, like. Sofía, ¿qué me gustaría hacer en el día de hoy? Abriendo estos juguetitos. Y de paseo en el juguetón. ¡Suscríbete al canal! Ok, primero la prevención, Divertasticos. Acá les toman la medida, tienen su gel para limpiar la manita. Cuando te lo echan también te miden la temperatura. Te miden la temperatura. Y aquí vamos a hacer a la juguetería donde más les encanta estar a las niñas. Y ya llegamos a este sitio que les encanta la Divertasticas. Divertasticas. Y Ruy está cabalgando al infinito y más allá. ¡Ay, qué bello se ve eso! Se ve que es suavecito. ¡Ay, qué bello se ve eso! Se ve que es suavecito, ¿no? Se ve que es suavecito, ¿no? Se ve que es suavecito. Y ya estoy agarrando todo. ¡Es demasiado que queriste libre! ¡Mire! ¡Ay, qué bello ese unicornio! ¡Mira! ¡Mira este rookie! ¡Qué hermoso! Me encantan todas estas cositas. Son demasiado bellos. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! Todo es demasiado bello. Es un unicornio. ¡Mira el unicornio! Y ya estas Divertasticas han pagado. Y se van con sus compras para mostrarle. ¡Ay, la mató! Para mostrarle los juguetes que compraron. ¡Woo-hoo! Ahorita sigamos a empezar a abrir esto Ok, wow, se volvió loca Estos son de Disney Dora Balls Y son 78 para coleccionar Miren, así que no Aquí te dicen si es común Si es para ver ¿Qué te salió? Mira, te dicen si es común Espérense un momentico Si es común, si es raro o ultra raro Para ver Ay, no lo logro ver Es tan precioso Oh my God Miren, es Stitch Pero, ay no, eso debe ser como raro Como brilla Ay, Dios santo ¿Y a ti, Ruth, cuál te salió? Yo como dos tipos de Stitch Pero a mí me salió este ¿Qué te salió? Para ver Ay, ay, se me caen Son muy chiquititos Me salió ultra raro Adivinen quién es esta Esta es la de Monster Inc Mira, ay, me encanta Este es ultra raro Ultra raro ¿Y el de Ruth? Ay, mira qué linda Ultra raro ¿Ves? Aquí tienen como toda la colección Vamos a ver La de Ruth es Tiene que estar aquí donde está La de Ruth es rara Para ver, enséñamelo aquí Miren, por acá Mira, la de Ruth es rara Y el nombre, mira aquí van todos La edición limitada Aquí tienes Winnie Pooh Monster Inc A Ruth le salió esta que es Ross Se recuerdan de Ross Ay, mira Y aquí está Alicia en el País de las Maravillas De Pinocho De Frozen De Rapunzel Vamos a seguir viendo por acá De Mickey y sus amigos Enredados Les comento que es mi favorito Lilo y Stitch Que aquí está La que dice Sofía que le salió Que es la número 45 Ultra rara Moana La Bella y la Bestia Zootopia Me encanta su película Peter Pan Ay, no, 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 no Me encanta Y ahora vamos a ver el otro Yo quiero ver este No, no, no Seguimos con los Dora Ya me encantaron eso A ver, a ver ¿Cuál le salió? No sabe que le salió Ay, sí, como creo que es la Zootopia Para verlo ¿Es Zootopia o Zootopia? Zootopia Sí, y creo que es ultra raro Ay, qué bello ¿Qué es eso? Y este pececito Ay, a ver Que no lo reconozco Es de Pinocho El pececito es de Pinocho Ay, Dios mío Bueno, ni mamá Y es de esa época Más o menos Mentira, tampoco tan vieja Pero qué bellos Pero tiene mucho brillo Miren, suelta Vamos a ver Vamos a ver de qué Miren Pero aquí me tocó Los super raros Ay, bueno Es mucha suerte Porque son super raros Pino Ay, ya, ya Ya los vamos a arreglar Para que los vean Pino Déjame ver Mira, Pinocho 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 está como en una de las equinitas ¿Cómo se llama? Como ¿Como? ¿Cleo? No, Cleo Sí, sí, Cleo Sí, se llama Cleo Me salieron dos Qué bello ¿Y cuál es? Y Cleo No es normal Es común Cleo es común Pero es tan bellísima Me encanta eso Y ahora van a abrir Las Pinie Pong Las Pinie Pong Y miren Esta es la serie Sí, creo que se llama Mix and Mots Algo así Vamos a ver igual En el papelito Siempre me pasa esto Ah, bueno Sí, a mí también Cuando voy a abrir un juguete Ah, no, miren Ah, a Rono le pasó Miren esa ciudad Huele como slime ¿En serio? ¿No te huele? Sí, para ver Ah, pues sí Me imagino que es el plástico Ya lo consigo Huele como slime Ay, salió volando algo por ahí Miren qué cartilla tan Ay, mira Qué bello Es como Diosito Un accesorio para el cabello De corazón Para ver tú Y la tuya, Trutz Vamos a ver ¿Dónde está la cartilla? Ahí está Esto Ah, no No tienen Solo como las advertencias Pero aquí, mira Tiene como las que puedes coleccionar Son solamente cuatro Qué raro Mira Bueno, de este, mira Dice que está aquí YouTube Uh, famosas Se está riendo No, 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 no Y ahora la de Rono se está riendo Mira, se desarman completas Ay, me imagino que tú le puedes cambiar el short por el de Sofía Y así vamos Oh, mira, mira Mira, la mía Súper rica Ay, me encanta Ahora se está riendo mucho Parece un emoji de lo que se ve Ay, mira Es como un ganchito Mira Y para ver la cabeza tuya, Sofía Dejame Va a ver un lado ¿Cómo era que se ve? Para ver, pero primero Muéstramelo A ver Ah, mira Dio, ¿estaste cómo está? Ah, mira, tiene tacones Ay, pero qué fashion Ella, ¿no? Voy a quitar el diamante Para que no se vea Ajá Y ahora Se lo quitamos Ay, mira Están como de emoji, creo yo Porque mira como las al besito Qué hermosa Me encantan Uy Cuando yo tenía pinipón No eran así Eran divertidas Pero otras están más divertidas todavía Porque tienen doble carita Qué divertido Divertásticos Ya saben que Las pinipón están súper bellas Mira, mira su carterita Sus accesorios Para las manos Para el cabello Le puedes cambiar hasta el cuerpo No, 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 no Y estas cositas Ay, yo pensé que se le quitaban los tacones Vamos a ver si lo podemos poner por acá Estos son demasiado hermosos Me encantaron Son súper chiquititos Por eso es que aquí dice Que es para mayores de 5 años Porque tienen Son muy, muy, muy chiquititos Ay, qué bello Como para la plaza Divertásticos Miren qué linda Está súper linda Y si quieren que hagamos más videos Abriendo juguetes Vayan a nuestro Instagram Y comenten Divertásticos Espero que les haya gustado Mucho este video Y si fue así Dejen muchos likes ¡Muchos likes! ¡Muchos likes! ¡Muchos likes! ¡Muchos likes! ¡Muchos likes! ¡Muchos likes!